hola muy buenas máquinas aquí salva oliv para los amigos el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing review y test de el sillín specialized power en este caso tengo el comp aún así hablaré del resto de la gama tanto del expert como del pro ya he quitado el cartoncito la carcasa está reforzada con carbono los raíles son de cromo molibdeno y el acolchado es de poliobretano nivel 2 grado medio con pastillas de gel la cubierta es impermeable sillín 240 milímetros de largo los raíles tienen 72 milímetros de diámetro y el canal body geometry alargado y extra ancho ya sabéis el antiprostático está disponible en tres anchos 143 155 y 168 milímetros en mi caso es el de 143 milímetros y los pesos declarados según fabricantes son 247 153 y 256 gramos según el ancho respectivamente en mi caso es el de 143 gramos o sea que el peso según fabricantes serían 247 gramos de todas maneras y la balanza 245 gramos un par de gramos menos que lo declarado no es un sillín especialmente ligero digamos que su principal característica sería la comodidad cuanto al resto de la gama bueno este es el com como ya dicho es el básico su pvp ronda los 80 90 euros a continuación vendría el expert ya es un sillín que se va a 120 euros y ya incorpora raíles de titanio lo cual le permite aligerar unos 17 gramos y en último lugar tendríamos el pro elastón ya es un sillín que se va a 270 euros y además de los raíles de titanio la carcasa ya es de carbono y tiene el sistema elastón que es ofrece o alcanza mejor dicho un acolchado nivel 1 que es el máximo bueno ahora si os parece se lo voy a calzar a la bici y voy a probarlo durante unas salidas para ver qué tal de cómodo es por qué y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!